Qué vergüenza, qué vergüenza señores, qué vergüenza lo que está sucediendo en estos momentos. Traigo aquí esta información de última hora. Pido perdón a los venezolanos por lo que está sucediendo, por la colaboración del gobierno de España, porque la dictadura ya ha ganado finalmente, ahora les voy a contar todo lo que está sucediendo en estos momentos. Se encuentra, bueno, está a punto ya de aterrizar, cuando ustedes estén viendo este vídeo ya habrá aterrizado Edmundo González. Está saliendo el presidente real de Venezuela, está saliendo de Venezuela rumbo a España, está huyendo, huyendo del régimen represor de Maduro, de esa dictadura con la que no han podido. Hay que hablar claro, no han podido. De momento la dictadura gana. ¿Y cómo es posible que venga a España? Porque claro, cuando recibimos esta noticia, pues no podemos creerlo de que este señor finalmente, pues haya venido aquí cuando nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que gobierna junto con Podemos, sumar ahora, que lidera Yolanda Díaz, más todos los nacionalistas, proetarras, todos estos son chavistas. Todos estos son chavistas, señores. Viene todo de la raíz zapateril, de zapatero, que en su día, y además pertenece al grupo de Puebla, que es al que pertenece Maduro. Esta gente ha estado allí, incluso en Venezuela. Han aprendido todas las técnicas de Hugo Chávez y por eso las aplican aquí en España y así estamos. Pedro Sánchez es un simpatizante, por mucho que digan que no tiene nada que ver con Maduro. No, claro que no, eres igualito, vas caminito, vamos caminito de Venezuela. Y lo que sucede es que ha ganado Maduro y este señor se había refugiado, Edmundo González, en la embajada, yo le voy a contar toda la verdad, pues dele un me gusta, porque claro, esto no se lo van a contar a las noticias, pero aquí yo se lo voy a revelar como española, porque sé perfectamente lo que está sucediendo como periodista, que he trabajado mucho. De hecho, yo estuve en la embajada de Venezuela, la Real, la que no reconoce el gobierno, porque el gobierno no los reconoce, solamente reconoce a la embajada chavista. En su día ya no se reconoció a la embajada real de Venezuela con Guaidó. Y yo estuve allí, estuve entrevistando al embajador de verdad, el Real, en su día, en su momento, con todo lo que él estaba denunciando ya y lo que estaban viviendo en Venezuela, con lo que esto es ahora un verdadero paripé, ¿dónde vas a un país que no reconoce, que solo reconoce el chavismo? Bueno, pues porque realmente, y aquí les voy a contar rápidamente qué es lo que ha pasado, que lo ha desvelado la propia Delcides Rodríguez, y es que Zapatero, sí, el expresidente español, el corrupto más grande del mundo, quien imbuyó a este país y lo sumergió desde el año 2004 hasta ahora, en una trayectoria completamente desastrosa y directa al abismo, directa al abismo, que es lo que tenemos hoy en día, con la connivencia de la oposición, evidente, porque la oposición no ha hecho absolutamente nada, es exactamente igual que ellos, peor todavía porque son unos cobardes el Partido Popular en España. Bien, esta falsa oposición, que no ha hecho nada, ya resulta que vamos a refugiar a alguien que está en contra del chavismo, que es el presidente de Venezuela. ¿Esto cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que Zapatero ha intermediado. Zapatero, el expresidente español, pide perdón a los venezolanos, porque realmente este gobierno que tenemos solo tiene un apoyo de un 35% en España. Lo que pasa es que gobierna, y lo llaman democracia, porque gobiernan con muchísimos pactos que hacen, con filoetarras, con nacionalistas, con grupos en el Congreso de los Diputados, y así están, y así van, con nacionalistas, con delincuentes, con prófugos de la justicia como Puigdemont, es decir, tienen vendido al país completamente. Quizás se lo merezca también España, porque aquí la gente es que no reacciona, reacciona bien poco. Pero, señores, es que esta es la realidad a intermediado Zapatero, que estaba refugiado Edmundo González en la Embajada de España, y ahora le fletan un avión, se le ponen un avión para quitarle la piedra del zapato a Maduro, para dejarle ya el régimen a sus anchas, para que ya pueda hacer lo que les dé la gana, pese a que todos los países no han reconocido estas elecciones pasadas, y todos han hablado de fraude electoral. Con lo cual, ya tenemos aquí hecha la artimaña, la estrategia política perfecta, en la que España ahora parece que está refugiando y dándole asilo a un héroe, cuando en realidad lo que ha hecho es despejarle el camino al dictador, con la ayuda de Zapatero. Y ya no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho la propia Delsi Rodríguez, esto es algo que están ocultando aquí los medios en España, como no, todos vendidos al Partido Socialista, y ella misma ha reflejado en su cuenta de Instagram, una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, es decir, entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, o sea, que reconocen al gobierno de Venezuela, que es el de Maduro. Cumplidos los extremos del caso y en apego, la legalidad internacional tiene tela que esta mujer, que vino aquí a darle unas maletas, que sepa, Dios, lo que había en las maletas, a uno de los ministros de España más corruptos, que ha tenido un torrente, si han visto la película de Cuidado, que es este señor, que es Ábalos, José Luis Ábalos, que a quien pusieron ahí también, digamos, de chivo expiatorio. Bueno, pues, en Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y de la paz política del país. Es increíble, si es que hablan igualito que lo hubiera narrado George Orwell. Esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha primado la actuación de la República Bolivariana de Venezuela en la comunidad internacional, asegura Delci. Y claro, por el momento, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado un escueto comunicado, la verdad, y según Televisión Espantosa, señores, pues sí, esto habría tenido un papel fundamental el expresidente Zapatero. La operación ya llevaba en marcha durante dos semanas, es decir, esto es lo que dicen en Televisión Espantosa, que son los voceros de este gobierno corrupto que tenemos en España, y pese a que el ministro Álvarez incluso dice que ha negado, que ellos no han negociado. No, claro que no. Esta Televisión Espantosa. Por favor, Álvarez, no te enteras de nada. Hasta Zapatero tiene comunicaciones, el expresidente con Televisión Espantosa, y tú no tienes ni idea, no sabes ni te la están colando igualmente. Bueno, era igual, no pintas nada. Realmente esto es una colaboración del gobierno de España con el cártel de Maduro, esto ya lo sabíamos, pero señores, la gran decepción es Edmundo González. ¿Por qué haces eso? No sé, a mí sinceramente es una gran decepción, y me da igual en este sentido todo lo que digan muchos venezolanos, que seguro que me vais a atacar, y que me vais a decir, hoy no, pues Edmundo ha luchado mucho. Bueno, pues a mí todo esto se ha ido al traste, con un señor que al final viene a refugiarse en España y además a validar al gobierno español. No te vengas aquí, que aquí esta gente nos está hostigando, a los españoles igualmente. Vete a otro país, denuncia también lo que está pasando aquí, pero ¿cómo te vienes con un gobierno colaboracionista? ¿O es que acaso todo esto era una pantomima? Pregunto. ¿O es que acaso esto era un numerito a lo que habéis lanzado a todos los venezolanos, cobrándose vidas incluso? Porque sabíais que esto no iba a llegar a nada. Y vosotros vais a poner a salvo vuestra vida, vuestra familia, pero el resto de venezolanos no, y se va a quedar todavía aún peor, que eso ya va a parecer Corea del Norte, con la represión. Vamos, que es que estamos ya que es Kim Jong-un, Maduro. Yo no digo de que esto no tenía que haberse hecho, pero señores, ¿huyendo? Qué cobardía, en serio. Qué cobardía, qué cobardía más grande. María Corina Machado no ha dicho absolutamente nada de momento, así que tenemos aquí a un exiliado que se viene de exiliar con los colaboracionistas de Chávez. Desde luego que el panorama es bastante desesperanzador. Cuando vemos héroes, no lo son. Cuando vemos héroes, son antihéroes. Sinceramente les digo, esto estaba ya pactado desde el principio, cabe preguntárselo. Era todo una pantomima, cabe preguntárselo. Pero ¿a qué viene aquí, a España? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A dar validez a este gobierno que nosotros tenemos? ¿A decir que aquí le están dando libertad? Es un cobarde. Y han colaborado nuestro gobierno con el suyo, que no es ningún gobierno, que es una dictadura, igual que esta, claro, colaboran entre ellas. Lo que pasa es que aquí lo disfrazan de democracia, aquí son más exquisitos. Estos neo-aristócratas paletos, que tenemos ahora como políticos. Pero son un poquito más, disimulan más. Tienen aquí a la Unión Europea, tienen que hacer más el papel. Es la misma basura. Esto es increíble, señores. Que se sepa, que se sepa y me da exactamente igual. Pero ahí lo tienen, son los comunicados, ellos mismos lo han revelado, el propio Zapatero, Grupo de Puebla, no es nada nuevo. El Mundo González, una gran decepción. Gana la dictadura de momento de Maduro. Lo siento mucho por los venezolanos. Mucho ánimo, mucha suerte. Y con todos aquellos que están en la resistencia, aquí en España, también estamos con ustedes en la resistencia. Y estas élites políticas, siendo un mando de otro, demostrando lo que son, son nuestros enemigos. Muchas gracias por haber estado ahí. Por favor, dale un me gusta si te ha gustado este vídeo. Déjame tu comentario, qué te parece esta barbaridad que estamos viviendo en estos momentos. Y si quieres colaborar con la información independiente, puedes hacerlo a través de Paypal, a través de Bizum o a través de UnSuperZan. Muchas gracias por haber estado ahí.